...sorteando con el juez uruguayo, Cardelino. Es muy emotivo este momento, vamos a esperar a ver en qué posición se ubican los dos equipos. ¡Cobran Maná y la bota! ¡Y gol de Argentina! ¡Argentina 1! ¡Venezuela 0! ¡Gol anotado por Maradona! Pero Baena ahí se equivocó, Carlitos. De todas maneras, habíamos advertido el rival más peligroso que tenía en el AsoFour cerca. Vean la repetición, vean la repetición, vean la repetición. El balón tomó cuando tocó suelo, tomó todavía más efecto. ¡Añor! 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 ¡Dispare añor! ¡Qué lindo, hermano! ¡Qué linda suena el equipo! ¡Añor! ¡Añor! ¡A costa! ¡Pasarela! ¡Pasarela! ¡Torres! ¡Le da a Torres! ¡Se la lleva a Torres! ¡Va a disparar a Torres! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué clase de gol, hermano! ¡Venezuela 1! ¡Argentina 1! ¡Vean la repetición! ¡Va a la ojo! ¡Vean a René! ¡Qué zambombazo, hermano! ¡Qué cosa impresionante! No cobra porque la barrera venezolana todavía está... Ahora viene Pasarela. ¡Dispara Pasarela! ¡Y gol! ¡Vean a Pasarela! ¡Aquí! ¡Argentina 2! ¡Venezuela 1! ¡A los 40! ¡Y dos minutos, Lázaro! ¡Vean! ¡Vean la repetición! ¡Que la barrera venezolana muy mal! ¡Va a agarrar también al remate! ¡Argentina no está segura! ¡Cobra de atrás! ¡Elevado! ¡Viene el remate! ¡La Maradona! ¡Dejaron todo la Maradona! ¡Y de esta manera! ¡Argentina 3! ¡Vean la repetición! ¡Y de cabeza, Lázaro! ¡Venezuela 1! ¡Vean como Klausen cobra! ¡Y sin marca! ¡Cobra! ¡Va a cobrar Campos! ¡Falta a favor del equipo venezolano! ¡Cobra Campos! ¡Elevado! ¡Salta Márquez! ¡Gol de Marquez! ¡Venezuela 2!